¿Qué es lo que se ha hecho en Cuba? El Ministerio de Salud Pública suprimos de nuestras instituciones, nuestros hospitales de coordinación nacional, nuestros hospitales provinciales, nuestros policlínicos, nuestros consultorios, nuestros hogares ancianos, la carencia de productos que podíamos importar en los Estados Unidos a un precio diferente, con fletes diferentes, sin embargo es imposible. Todas las licencias que nuestra empresa importadora de Medicuba ha gestionado, porque sí la han gestionado, ha sido infructuosa y el camino está lleno de baches para que eso no ocurra. Fue inoportuna y totalmente fuera de contexto los planteamientos de la Embajada norteamericana. Nuestras importaciones se hacen siempre, casi todas desde el lado del océano, porque incluso en la propia América Latina, en lugares que pudiéramos también adquirir, nos es bastante difícil, a partir de que casi siempre son subsidiarias norteamericanas o casi siempre hay un banco corresponsal que tiene que ver con algún vínculo con Estados Unidos y nos impiden las transacciones monetarias a ese nivel. Hay una persecución en cualquier lugar que Cuba está buscando una acción, buscando un insumo, un medicamento. Ahí está también la mano del imperio tratando de interferir para que no lleguen esos productos de primera necesidad para la salud del pueblo cubano. Esa es la verdad.